Parece que lleva nuestro café. ¡Qué guapa! Siempre está preciosa, pero hoy más que nunca. Gracias. Es que voy a dar un paseo. Es que te has puesto muy preciosa. ¿Y a usted no le gusta mi vestida? Yo les dejo la bandeja y vuelvo después. Permiso. Es una coquita. ¿Qué tiene de malo, jefe? Es mujer. Te juro que a veces no entiendo, Enrique. ¿Por qué? Porque la actitud de Lucecita me desconcierta. Le he dicho mil veces que lo nuestro terminó. Y sin embargo me sigue coqueteando. Como si nada pasara. Es porque lo quiere, jefe. No se queje y considere ese afortunado. No sé, Enrique, no entiendo por qué es así. No me lo explico. Lucecita no es una mujer vulgar. Su pudor, su ingenuidad no son fingidas. Y sin embargo conmigo, con usted es muy cariñosa, ¿no? Ya ves ese joven, el pintor. Atractivo, joven, artista, cualquier mujer se moriría de ganas de estar con él. Y sin embargo no le hizo el menor caso porque amaba a otro hombre. Y en cambio conmigo... Me persigue a pesar de que sabe que la evito. Y cuando flaqueo y la tomo en mis brazos... Ella responde a mis caricias. Yo me pregunto... ¿Por qué es así conmigo? ¿No se ha puesto a pensar que es porque lo quiere? Sí, lo he pensado. Ella me lo ha dicho. Pero es que, ¿qué? ¿Yo acaso le he hecho olvidar a ese otro hombre que quiso? No piense más en ese otro hombre, jefe. Solo está usted. Y ella se lo está demostrando siempre. No sé, Enrique. Lucecita me desconcierta. Me da rabia pensar que hubieron otros besos, otros abrazos, otros momentos de amor en su vida. Me hierve la sangre cuando pienso que ha sido así con otro hombre antes que conmigo. Cuidado. ¡Cantar conmigo! ¡Mujer del lenguaje! ¡Muja! ¡Muja!